¡Puerta de brazo, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Puerta de brazo, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡ Como por magia el lino no lo sufrí El resto la parraza se iba armando Los invitados no querían esperar Siento tiempo en mí, no sé más extraño y amigo Siento el novio, te tocaba vivir Que todo el mundo pienso Bailarí con su, pegarí con su Cantarí con su, 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 su Soblarí con su, bailarí con su Sublarí con su, 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 su Y ahora como esta cosa, me voy a dar Parece que no me voy a dar conmigo, sabayá Que no hace el rol Y se supiera lo que se ve bien No hace el rol Y escogió una pavada En la parranda las cosas iban bien El curulado fue quien manda a hacer El rico ya casado se la gozó enrumbado De tanta fiesta que animé y hablé El mejor novio estaba bien animado Y ayer sus bebés se sentía enamorado Se descuidó la niña, se la llevó a la esquina Sin saberlo justo a la que no es El rico se llevé Su, regañito, su, quebradito Su, regañito, su, 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 su Regañito, su, quebradito Su, regañito, su, su, su Su, regañito, su, quebradito, su, quebradito, su, 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 su Abel Ebenzky y Barraos Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Aquí tenemos otra sorpresa Tenemos otra sorpresa